Los presuntos responsables del homicidio del líder social Víctor Manuel Morato, registrado el pasado 17 de enero del presente año, fueron capturados por la Fiscalía. Logramos dar cuenta y esclarecer que alias Cirilo fue quien participó directamente como autor intelectual de la muerte de nuestro líder comunitario, de nuestro líder de derechos humanos, el señor Víctor Manuel Morato. Es así, como alias Cirilo prácticamente contrató o delegó a alias Muelas y alias El Oso para que cometieran el crimen que se llevó a cabo el 17 de enero. Uno de los implicados en el hecho meses antes había sido capturado por la comisión de otro delito. Lo que podemos determinar es que fue algún tipo de inconvenientes personales. La investigación sigue, continúa y nos da a determinar, nos manifiesta que fue por circunstancias personales lo que determinó que se llevara a cabo este homicidio. Quiero hacer claridad que estos delincuentes son delincuencia común, son delincuencia que delinquía en el sector del municipio de Yondó y no hace parte de ningún grupo de guerrillas o hacía parte del Clan del Golfo. La policía ratificó que los detenidos no pertenecen ni tenían vínculos con grupos guerrilleros y que el crimen del líder social al parecer obedeció a un problema personal que él tuvo con uno de sus victimarios. Es de tener en cuenta que con esto podemos esclarecer este homicidio y descartar que se trata de algún grupo delincuencial organizado, llámese guerrilla o Clan del Golfo. De esta manera estamos cumpliendo, diciéndole a la ciudadanía, gracias por informar, porque todo esto partió de los indicios y los resultados de la investigación metodológica que nuestros investigadores llevaron minuto a minuto. La información de la comunidad fue importante para que los investigadores de la policía pudieran esclarecer el crimen.